Papi, ¿cómo podemos erradicar el dengue? Conserva limpios y tapados tanques, albercas, aljibes, llantas y floreros. Limpia periódicamente cunetas y todo tipo de recipientes. Recuerda que el mosquito del dengue se reproduce en aguas limpias y tranquilas. Si eliminamos los criaderos, no habrá larvas. Sin larvas no hay mosquito y sin mosquito no hay dengue. Por ti y por mi salud, erradiquemos el dengue. Secretaría de Desarrollo de la Salud. Gobernación de Córdoba. Unidos por la prosperidad.